La Pousada Abaete ocupa una casa encantadora del siglo X de Chica y con una fachada llamativa en blanco y amarillo, situada a solo 70 metros de la pintoresca playa de Canasvieras. Ofrece conexión wifi gratuita y un patio lleno de narcisos. Las habitaciones de la Abaete Pousada presentan una decoración agradable de color amarillo y crema. Están equipadas con aire acondicionado, televisión, minibar y baño privado con ducha de agua caliente y secador de pelo. Por las mañanas se sirve un desayuno buffet con pan, mermeladas y fruta fresca, que podrá degustar en el patio central, decorado con muebles ornamentales y suelo de madera. La Pousada Abaete está en Florianópolis, a 10 kilómetros de la playa de Jurere, a 29 kilómetros del aeropuerto Ercilio Luz y a 13 kilómetros de la playa Playa II Ingleses. Se proporciona un servicio de enlace con el aeropuerto por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.